¿Cómo andan todos? Bueno, aquí una vez más en Texas, acá estoy en mi garage. Texas, Liverpool, Tigre, Argentina, carajo, otro de Tigre, Gringolandia. Esta noche vamos a ir a comer un asado a lo de mi amigo Anthony. Él tiene un amor muy especial con Argentina porque hace dos años viajó conmigo y el loco se enamoró de Argentina, se enamoró de las parrillas argentinas del asado y van a ver lo que se armó en la casa, la raíz de ese viaje que fue conmigo. Y voy yendo a la casa de él, vamos. Antonio vive exactamente una cuadra de mi casa. Antonio. No cierro. ¿Qué tiene Antonito? A ver, Antonio. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Vamos a tu grillo. Ok. Parrilla argentina, Antonio. Cuál es la historia, puedo traducir. Cuál es la historia. Ok, así que fui a Argentina con mi buen amigo Alejo. Todos en Argentina tienen una de estas en su casa. Así que me volví a Texas. Y dije, hombre, tengo que construir una de estas, ¿verdad? Así que esto es la interpretación de un grillo argentino. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto no está conectado, pero miren qué bueno que está. Es una heladera que tiene la chopera acá. La chopera acá. Y acá metés o el barril de birra. Y acá me encanta. Me conseguí, me conseguí este charrúa. El otro día lo vi y lo compré al toque. Está tremendo. Tremendo, ¿eh? Estoy esperando a este yo. Este ribeye, ojo de bife. Antonito lo saca lento, ¿eh? Este es el ciervo Axis. Y este es el mousse que cazó John. Que hicimos al disco en aquel video. ¡Action! Oh, yeah, look at that. Pot of food, oh, epa. Salute, salute. Es un termómetro a la distancia para medir el COVID. A ver, ¿cuánto tiene este? ¿No? ¿91? Panheight, ok. La parrilla, 178. Charly, en las bolas. No, en las bolas. The balls. 101. bueno recién terminamos el asado bueno acá el genio de antonio se mandó un asado de la gran y bueno y ahí está johnny estos son mis dos hermanos acá en texas sí sonido bastante bien como como fue tu experiencia en argentina o qué es lo que más sacaste de argentina lo que me gusta es lo que más me gusta es que argentina fue excelente, me encanta la comida, me encanta la gente, la camaradería, es excelente y me encanta tanto que tenía que construir mi propia familia la familia es similar, la cocina es similar, la amistad es muy similar en argentina como en texas porque es todo sobre familia, comida, camaradería y qué sobre ese boludo ahí, porle boludo a él lo conocen del video de maine cuando fuimos a cazar moose si, el moose moose, hemos ido a argentina, me gustaría ir a argentina y ver a nuestros amigos, vico, eco, pero que recomiendas que hagamos vamos a ir a viajar de San Antonio a Texas, vamos a ir a la B.A., land en B.A. B.A. aquí, sí y luego vamos a ir a Mendoza si, el vino y luego vamos a Patagonia para ver quién Beto B.A., gutto te lo vendo Beto bueno, bueno nada gracias Antonio por este agazazgo que en realidad lo hacemos todas las semanas, pero bueno pero nada, les quería presentar a este personaje lindo, y un gran gran amigo mío y Johnny también Bueno hasta la próxima, espero les haya gustado el video Bueno Antonio, antes de irme, ¿puedo comprar una cerveza? Sí, absolutamente ¿Miller Light? ¿Bud Light? ¿Course Light? ¿Lone Star? ¿Ese? ¿Este? ¿Lone Star? Sí, uno para el gordo ¿Este para el gordo? Sí Gracias, hermano Oh, esto es de Just Tonight Hico de puta Hico de puta Hico de puta